La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha hecho público un edicto en el que se expone que con motivo de celebrarse el sorteo público para candidatos a jurado para el bienio 2023-2024, el próximo día 28 de septiembre, se exponen al público las listas electorales vigentes correspondientes al censo electoral de nuestra localidad, a los solos efectos de conocimiento de los electores del número asignado para dicho sorteo. Las referidas listas podrán ser consultadas en el negocio de estadística del Ayuntamiento desde el día 12 al 20 de septiembre, ambos inclusive en horario de oficinas.